Bueno chicos, hemos terminado la segunda y última escena de este segundo bloque del juego. Hemos conseguido con Leisa salvar al profesor Richard, que lo tenían con una estaca en el corazón. Hemos descubierto cosas muy importantes. Resulta que el código rojo, o el problema es que tenemos a la santa inquisición buscando y matando a un tiro. Otra cosa que no he nombrado es que Leisa tenía como objetivo salvar al hijo de Perse, que era Miley. Lo hemos conseguido, pero como opción teníamos aquí dos opciones, o recuperar a Miley, o meternos en la carpa y averiguar quién estaba adentro al mando de la santa inquisición. Continuamos, nos toca otra vez con M. Vamos al barrio del príncipe a trasladar la información obtenida de la capilla de Harford. Vale, M. tiene 130 puntos de experiencia, ¿vale? ¿Qué le vamos a hacer a ella? Histórica, ¿vale? Identificar, accionar convenciones sociales. Acción, vale, vale, le vamos a poner persuasión. Eso sí, a ver, ahí ya le vamos a subir, a ver, intimidación, disciplina, profial, rectórica y persuasión. Ahí le vamos a poner persuasión y psicología, ¿vale? Y en psicología esto es para manipular. ¡Ay, no puedo! Vale, pues entonces, a ver. Seguridad, capacidad de formación, habilidades fuertes. Quizá la tecnología, ¿no? Ya está, creo que no puedo subir, ¿no? Vale, hemos puesto un punto de sabiduría, ¿vale? Venga, ya está. Así se queda, ¿vale? Puede ser que a lo mejor luego no me sirve para nada, pero bueno. Vamos allá. Vale, pues ya empezamos directamente, sí. Vale, pues ya está. Vale, pues ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 de nuestras bandas en la región. No sé dónde está él ahora mismo. Tienes que usar tu redacción. Hmm... Tengo una idea de quién puedo preguntar. ¿Qué puedo usar como la herramienta si intentan negociar? Money, favores. Offerlos cuando sea útil. Bien. Una cosa más. No te digas a nadie sobre tu trabajo. No incluso tu padre. No quiero que el consejo pague sus narices en esto. Eso será todo. Estoy pregunto a ti, M.M. Cuidado, y... Buena suerte. Voy a necesitarlo. Bien, pues ya hemos hablado con la príncipe. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Andando a la corte... Voy a hablar con los anarquistas. Cool. Perdón. 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 Perdón, chico. Estás un poco tarde. Hazel me envuelve de ahí. No puedo casar conmigo. Chico. ¿Qué está pasando con ti? No habías hablado conmigo desde nuestra carácta. Solo estoy un poco... sorpresada. ¿Qué estás hablando? Vale, acordaros que no recupere todo de los recuerdos, entonces a lo mejor está un poco confusa. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 Tenemos que sacar información. Mi querido Dayan, ya sabré mucho que valoro su consejo y aún más nuestro acuerdo especial. Por ello le pido que lleve a cabo la tarea que hablamos ayer. Una tarea en la que se mostró muy reticente. Valoro sus objeciones, pero la capacidad de Hartford es nuestra mejor opción ahora mismo. Cuando digo ahora mismo es porque cuento con que la situación cambie. Un cambio del que usted sería partícipe. Por el interés de mis proyectos no puedo desvelar detalles, mucho menos por escrito. Pero tenga presente que sé de dónde procede y por lo que tuvieron que pasar sus antepasados. Hartford no es más que un medio, una herramienta. Las herramientas se pueden sustituir. Ayúdenme y cuando llegue el momento yo le ayudaré a usted con cariño. Ayer se le invierne, príncipe de Boston. O grido algo y no sé qué es. Confidencial, mi príncipe y el hecho llegan. Ayer sumó su petición de más información acerca del señor Underwood. No puedo sino expresarle mi felicidad por semejante iniciativa. He observado un aumento constante en los contactos del señor Underwood con mortales de todo el mundo, especialmente en Sudamérica e Indy. Es muy reservado. Pero esconde sus atracciones financieras mejor que sus contactos. Tiene necesidad de controlarlo todo en todo momento. Y utiliza los canales a su disposición para estar al tanto de las últimas novedades. Como la mayoría de los sangre azul, es un adicto al trabajo que solo se fía de sí mismo. Desde que se convirtió en chiquillo de Gayle Tazzori, la negociación familiar que el negocio familiar que no se ha convertido en una gigantesca red en crecimiento. Que controla la industria del azúcar, desde la producción hasta las ventas. Uy, me he ido. Ha cumplido a menudo las reglas de la máscara y hasta sospecho que incluso ha contravenido muchos de nuestros principios en alguna ocasión. En todo caso, sin poder demostrarlo, tampoco me sorprendería. En la corte, el señor Underwood es un verdadero bailililla. Sabe cómo potenciar su influencia, sobre todo desde que el señor Basori se ha hecho a un lado. De hecho, es el miembro más proveniente de su clan, después de usted mismo. También mantiene un estrecho contacto con los miembros de la primogenitura. Con Isla McAndrews en concreto. Aunque en menor medida también con Richard Dunham. La interdependencia que ha cultivado lo convierte en una amenaza para sus intereses. Al señor Underwood le resultaría muy sencillo ignorar la autoridad que usted pueda ejercer, si le apeteciera. Tiene muchos modos de ejercer presión. No menciono aquí los negocios de los otros miembros que dependen de la buena voluntad de este hombre. Pero junto hay documentos mostrando dichas conexiones. Su eterno servidor, Caio Usleto. Marcas, marcas, marcas. O sea, al día de por no sé dónde. No me he dejado usar la deducción. Ah, solo puedo usar la deducción. Vale, entonces hay que seguir a ver. Viendo cosas. Vale, aquí. Hostia. Uf, no sé si ganaremos. Sí, está ganado. Madre mía, pobrecilla. Vale. Destrucción de Erland Scarville Conseguido detalle Según la información anticipada, tu chiquillo fue encontrado en un almacén en la calle de Ovenback La zona estaba abierta Accedió a la instalación aproximadamente a las 2 y 20 de la madrugada Cuando Erland Scarville me vino a llegar, pareció entender lo que estaba pasando Al principio trató de negociar, pero cuando lo derribé se levantó rápidamente e intentó huir Solo después de que lo lanzara contra una pared, comprendió realmente que solo uno de nosotros iba a abandonar ese hangar Su cabeza impactó contra una barandilla de metal en numerosas ocasiones Después dejó de moverse, fui a coger las latas de gasolina que había traído La velocidad de gasolina al lugar, le prendí fuego Me quedé hasta que las llamas se extinguieron, tu chiquillo ahora es historia antigua Uff, qué maldito Mata no su sitio Uy, algo he cogido ¿Qué es? ¿Un cisne? Mi príncipe Mi vieja a Nueva Orleans no ha sido en vano He podido indagar mucho sobre el pasado de Dayan Siak Es el chiquillo de un tal Meri Tietritze Si no te suena el nombre, tampoco es de extrañar Es bastante ordinaria Uy, ¿dónde estoy? Lo interesante sin embargo es su vínculo con la capilla de Hartford De hecho, poco después de su abrazo no autorizado, los temer de Hartford la condenaron a la muerte definitiva Su fuga la llevó a la visión a donde conocía a Siaka Le dio el abrazo en un ritual de vudú que no entiendo demasiado La cosa es que parece que causó una profunda impresión en el señor Siaka Se ha sentido influido por esta magia a lo largo de su existencia Al parecer ha venido a Nueva Inglaterra a saldar cuentas con Hartford Creo que podríamos aprovechar la circunstancia a nuestro favor Dado los planes que tenemos en mente Por ejemplo, podríamos hacerle parte de la corte de Boston No debería costar convertirlo en su pelín Pero de todo prometiéndole resolver su problema Podríamos luego ponerlo en contacto con la capilla Tal vez un agente inactivo O podría afrontar responsabilidades sin dejar de estar en nuestra merced Sin embargo, si Denner Osborne se enterase de lo que he descubierto La existencia del señor Siaka correría sin duda un gran peligro Usted decide Sin embargo, creo que es una oportunidad de oro Que sería una pena pasar por alto Tengo pensado quedarme unos días más para clarificar unos puntos Le envío un mensaje a través de un sirviente confiante Luego volveré a la corte lo antes posible Yara Drori es ¿Por qué es con J? ¿Es porque es un espejo? Ah, digo, puedo pasar Yara Uy, aquí hay un hueco A ver Vale, nos ha dado como un cismito, eh Creo que irá aquí, ¿no? A ver No, aquí, espera Aquí Eh Déjate de opciones ya Vale 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 Entonces A ver Y qué Entonces, ¿qué coño ha pasado? ¿Qué coño? ¿Qué se ha movido? Ah, joder El toque de los cojones Vale, ya está claro Y supongo que la llave estaba aquí Ah, a ver Vale Creo A ver, acordaros Mirad abajo La partitura creo que tenía cosas diseñadas Mirad Vale, mirad Es B B F D A C B F Espérate B F D A C B B B F D A C B F D A C Algo se ha movido Algo se ha movido Dice Entonces ya podré moverlo ¿No? Aquí Joder Vale, a ver Mi príncipe He oído que teme la partida de mi querido Siri Gailer Pachori Es cierto que la marcha progresiva de los más ancianos de entre nosotros es una cuestión preocupante Sobre todo si concierne un elemento tan leal y valioso como Gailer En todo caso creo que sé el modo de mantenerlo a su disposición poco más tiempo Mi Siri anda encaprichada de una prometedora jovencita Y darle el abrazo más de lo que nunca he visto desear nada ¿Por qué? Cabría preguntarse ¿Por qué elegir a otro chiquillo contado ya con un consumado como yo? No me atrevo a comentar al respecto y prefiero limitarme a unirme a usted en la pregunta Esa tal Sufein Pues así se llama el objeto de sus deseos le será presentada formalmente muy pronto Ya sabe lo que aprecia el bueno de Bacchori a las tradiciones Ni que decir tiene que solo le dar el abrazo cuando le dé el permiso para ello Por eso le sugiero que use alguna oscura excusa Como la sobrepoblación de Boston por ejemplo para postergar el asunto Lo entenderá Si algo se le adivina a Gailer es entender a los príncipes Aunque tomen decisiones que vayan en contra de sus intereses Pídale más tiempo Pospóngalo simplemente y no en sus peticiones Y estará más dispuesto que nunca a demostrarle su valía para que vea lo que se merece Obviamente no espero compensación alguna por este consejo El mero autor de servir a mi príncipe y a la corte de Boston De cumplir mi deber en suma es pago suficiente para mí Un cordial saludo Beryl Landerburg miembro del consejo de la primera factura Gailer Basori evaluación de Jared Rory Durante el reinado de Quentin King Gailer Basori siempre se mantuvo sin tacha Realizando todas las tareas que se le coman Encomendaban sin pestañear siquiera Es la herramienta perfecta para ocuparse del trabajo sucio Porque es frío y eficaz No voy a enumerarle cuántos sangres débil, anarquistas o disidientes Ha plantado cara y derrotado Una lealtad tan abrumadora en su predecesor Llevaría a aconsejarle lo que apartara Que lo apartara e incluso eliminara Sin embargo le insto a no precipitarse en este sentido De hecho mantenía a Gailer Basori tan cerca de usted como sea posible para lo más sensato Le aseguró que su lealtad no era para con Quentin King Sino con el cargo de príncipe Y ese cargo le corresponde ahora a usted, señor Inverse Gailer Basori podría convertirse rápidamente en una de sus mejores pazaras Queda a su disposición para facilitarle informes sobre sus diversas misiones Sin embargo, leerlos todos se antoja innecesario Le dada a su extensión Vale, doctor Estimada señora Inverse, con todo mi pesar le confirmo que anoche lleve a cabo sus órdenes ¿Qué hice? Ashley es historia Ahora sin duda experimentará menos miedo a sus nuevos incidentes Ya he hablado con el instituto para que se ocupen de Leisa Porque seguro que se quedará impactada y se sentirá mal por lo ocurrido Aunque entiendo sus motivos, señora Inverse Con el debido respeto debo advertirle que la desaparición de Ashley No se traducirá necesariamente en un mayor potencial de Leisa para tener misiones Le diré a Leisa que se ha producido un desafortunado accidente Y si es necesario manipular esos recuerdos para evitar lo peor Puede contar con mi discreción Y seré una tumba en lo que este asunto respecta Cordial saludo Querido Jason, como príncipe de Boston sabe que siempre estoy en la búsqueda de oportunidades para expandir mi dominio Unos cuantos consejeros me han hecho ver la oportunidad de reforzar nuestra posición en la vida nocturna de Boston Me gustaría que evaluase la adquisición de varios locales Le apunto en la lista de la carta Estos locales los usa actualmente Enem Lewis No debo ser conocida por usted Es una de las nuestras Pero le pido máxima discreción en lo que a estos asuntos Respect a un súper de saludo Que es el príncipe de Boston Bueno, ahora sí que sí Hemos terminado Bueno, antes de nada hemos descubierto Que nos estaba espiando a nosotros Nuestros locales de Enem Lewis Y que ordenó que mataran a Ashley La hija de Leisa Es decir, lo que realmente vemos con Leisa Es una visión O se podría decir así Una visión De su mente Porque su hija ya no está Va a que le mienten Una pena, la verdad Porque ella lo pasa muy mal sin su hija Entonces tarde o temprano se enteran Lo que me pregunto es ¿Cómo nos va a afectar a cada personaje Las decisiones que toma el príncipe De cara a nuestra lealtad? ¿Vale? Bueno, Enem ¿Vale? Hemos conseguido todo Alternativa Podrías haber descubierto Que ver el Underwood Y Gould de Geryl Y Gould de Geryl Suspensa Tiene algo entre manos Podrías haber descubierto Un secreto de tu sire Isla Macandre Pues no, no he podido Un secreto de tu sire